La última información con respecto a la llegada de la caravana desde Bogotá. Hoy miércoles 26 de mayo del 2021, siendo las 5 y 30 de la tarde, nos acaba de informar que la caravana viene por Palmira y que va a llegar al punto de resistencia de Zameco, directamente de Palmira a Zameco y de aquí se hace la bienvenida de esta caravana y se va a decidir si se sigue para la Loma de la Dignidad y en el día de mañana se hace el recorrido por los puntos de concentración debido a que ya es muy tarde y por seguridad, entonces se va a tomar esa decisión. Firmes y combatientes, compañeros.